Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal. Seguimos con el maratón de primavera y pascua, en esta ocasión vamos a realizar esta diadema decorada con alitas de mariposa y unas antenitas de mariposa súper súper bonita y económica, muy fácil de realizar, rapidito y sencillito. Espero que les guste el tutorial y se queden hasta el final porque dejaré algunas pistas para una sorpresita en el final del video. En esta ocasión estaremos trabajando con un material súper económico, baratito y fácil de conseguir en cualquier parte de la república, en cualquier lugar del mundo. Miren, yo hice este patrón de alitas a mano en una hoja de cuaderno y lo pasé sobre foamy. Estoy utilizando el foamy normal, foamy negro es un foamy normal y el diamantado que viene siendo el color naranja para darle aquí el color y vida a esta mariposita monarca. Son los colores típicos y característicos de la mariposa monarca, el foamy diamantado es súper súper brillante, muy alegre y le da mucha vista a estas alitas de mariposa. Espero que lo consigan en cualquier papelería, en cualquier Fantasías Miguel, Mercerías, en la tiendita de la esquina lo encuentran. Entonces es un material súper fácil de conseguir y rapidito lo pueden realizar, muy económico y hay que tener diferentes precios de nuestros accesorios, ya que hay personas que quieren el accesorio pero no lo pueden pagar porque es muy caro. Entonces con estos materiales pueden conseguir una diadema súper económica, hasta en 45 pesos la pueden dar dependiendo de cómo, de qué costo reciban ustedes sus materiales, ¿verdad? Yo los consigo muy económicos, en la tiendita de la esquina los encuentras y súper fácil y rápido. Gracias por ver el video. 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 Para ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Súper súper económico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mostré. Gracias por ver el video. 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 Y bueno. Y bueno. Gracias por ver el video. 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 Que ya pasó. Hasta ahorita. Hasta ahorita estoy subiendo el video. Al canal. Pero bueno. Les queda la idea. Para el próximo año. De primavera. Para la próxima primavera. Del siguiente año. O para cualquier festival. Que tengan ustedes. Con respecto a preescolar. Por ejemplo. Sirve para un cuentito. Así más o menos. A veces. Se necesita un disfraz sencillito. Y rapidito. Para adaptarlo a algún cuento. De. Para la clase. Entonces. Pues ahí está la idea. Verdad. Espero que les haya gustado. El tutorial. Que les sirva. Que se animen a compartir. Y que no. Olviden de suscribirse al canal. Y compartan. Compartan los videitos. Para que llegue. A muchos. Muchos más lugares. Del mundo. Saludos. Hasta Venezuela. Argentina. Me están escribiendo. Que les gustan mis videos. Muchas gracias. Por acompañarme chicas. Muchas gracias. Por sus comentarios. Me encanta leerlas. Y me dan mucho ánimo. Para seguir subiendo. Y subiendo más video tutoriales. Bueno. Nos vemos. En un próximo video. Hasta la próxima. Bye.